Bueno, continuamos en los sábados de TNP Deportes. Estamos ya con nuestro primer invitado en la entrevista. Subcampeón nacional de motocross, Julián Araujo. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Bienvenido y felicitaciones también por el logro. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Estamos hablando de categoría o es un tema general? No, en la categoría que yo corro es por la cilindrada, que es la 250, también la llaman la MX2. Y nada, eso no tiene límite de edad. Corres a partir de los 15 años. Y ahí comienzas a desenvolverte hasta que ya no puedas más. ¿Lograste lo que querías en cuanto a las demás fechas? Porque sé que puntuaste muy bien en Chilca. Sí, bueno, este año me hubiese gustado ganar. Lamentablemente no se dio la oportunidad. Básicamente porque los estudios me están demandando más tiempo. Y ojalá que el próximo año se pueda ganar, porque todo el campeonato estuve muy parejo con Ian Salazar, que es mi competidor principal. Y ojalá que el próximo año gane. ¿Qué tienes pensado o programado para el próximo año? ¿Qué campeonatos, aparte del Nacional? Bueno, aparte del Nacional, correr el IMA Cross, que es un nuevo formato de carreras. Y ojalá que también ganar ese campeonato también se me fue de las manos. Ian también me ganó esa vez. Y seguir para adelante y tratar de salir campeón latinoamericano, si se puede, el próximo año. La gente que va a una fecha puntuable y quiere conocer más a Julián Araujo, ¿va preparado como qué? ¿Como verlo como que agresivo en la moto? Cuéntanos un poco tus características. Bueno, yo soy muy tranquilo fuera de las canchas, por decirlo así. ¿Te transformas en la moto? Sí, prácticamente, nada, me sale toda la garra, toda la fuerza y como todo deportista, las ganas de ganar. Y eso, mi carácter es bien tranquilo también a la hora de manejar, pero dentro de mí está la garra que quiero siempre dar lo mejor. ¿Desde qué edad, perdón Miguel, ¿desde qué edad practicas este deporte? Ya practico desde los cinco años y ya hasta ahorita. ¿Desde los cinco? Y en los cinco, ¿en qué moto? Claro, tenía unas fotos chiquititas y poco a poco... ¿Esas con luces? No, no. Ah, ya. Eran unas QRs 50 pequeñas y poco a poco vas evolucionando y vas a las 65, 85 y terminas en la... Ahora, me imagino que también haces bastante ejercicio aeróbico y anaeróbico porque necesitas mucha fuerza para manejar las motos. Sí, exactamente. Mucha gente cree que no necesitas tanto físico y en verdad lo necesitas porque son 30 minutos que estás encima de una moto, dando el 100% de ti y usando todos los músculos de tu cuerpo, todo el cardio que tienes dentro de ti. Entonces es básico tener un buen físico. Claro, por supuesto. Ahora, ustedes siempre están cerca al riesgo. ¿Has tenido algún accidente, por ejemplo, que te ha complicado algo? Sí, los accidentes vienen por falta de entrenamiento, básicamente. Sí he tenido varios accidentes. ¿Pero a veces no es también por parte del rival, a veces también? Suele pasar que te puedes chocar en algunas veces. La última fecha con Ian nos estuvimos dando a muerte, como se dice, porque era... el que ganaba esa fecha era el campeón nacional. Entonces, desde la partida no nos soltamos los dos y nos dimos bala, como se dice. ¿Eres picón o no? No, no, no tanto. Ah, no le están... ¿Qué estudias? Arquitectura. Ah, arquitectura. ¿Y en qué ciclo estás? Voy a entrar al cuarto ciclo. Hay que meterle bastante ahí, ¿eh? Sí, 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 por eso... ¿Pero te están dando facilidades en la universidad donde estás tú? Bueno, sí, me están tratando de ayudar con las prioridades, de elegir mis cursos y eso. Ojalá que el próximo año me sigan apoyando también. Cuéntame un poco, perdón Miguel, cuéntame un poco cómo es el tema este que hablabas de las cilindradas. Tú manejas 250, ¿esa es la más ligera de todas? Eh, bueno, para la edad que tengo, esa es la moto exacta que tengo que usar. Eh, de ahí sigue la 450, que es una moto más fuerte, más cilindrada y te requiere mayor físico. Pero mayormente esa la usas a partir de los 20 años para arriba. Y ahora cuando estás joven, 17, 18, es que usas la 250. O sea, la máxima es la camiseta... La 450, sí, en motocross hay motos más pesadas y más grandes, con mayor cilindrada, pero la usan mayormente para enduro, cosas en sí de paseo. Claro. Pero en motocross en sí, hasta la 450. Claro, porque debe ser complicado manejar una moto que ya sea muy pesada y de mucha cilindrada, porque el motocross lo que implica muchas veces es estar en terrenos complicados y hacer... O sea, también saltan. Claro, por supuesto, también la máquina como que te bota un poco, por decirlo así, por la fuerza que tiene y por el torque que tiene. Ahora, me imagino que soñarás de estar en un Dakar, ¿no? Sí, por supuesto, me gustaría estar y ser el piloto más joven en correr en Dakar. Sé que creo que este año hay un piloto, no sé de qué país, pero creo que tiene 20 años y va a correr en motos. Pero ojalá ser el peruano más joven en correr en motos. Ahora, ¿te has trazado una meta para que sea en el 2014 o...? Todavía no me la he trazado, pero vamos a comenzar a conversarlo, a ver si se puede dar esa oportunidad. Sería increíble. Hay que estar muy bien preparado para esas carreras, no es nada fácil. ¿Vas a tener participación en el extranjero en lo que viene del 2013? De repente vamos a tratar de ir a los campeonatos latinoamericanos y tratar de ganar. ¿Y en qué países son? ¿Dónde participan? Este año corrimos el campeonato latinoamericano en Colombia, en Yopal, quedé en sexto lugar. Y el próximo año ojalá que presente más campeonatos para que el campeonato sea más largo y así poder más fechas. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras agradecer? No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que me están ayudando. Feliz Navidad también para ti. Igualmente. Y un buen 2013. Feliz Navidad, feliz año, que la pases muy bien y que te vaya muy bien también en lo que viene el próximo año.